Bueno, siempre ganar es bueno, una copa mucho más y vamos a tratar de hacer todo el esfuerzo que esté a nuestro alcance en este comienzo, un comienzo que tuvimos tiempo para preparar el equipo a pesar de que no estábamos con el plantel completo así que con mucho optimismo y con muchas ganas de hacer historia como usted dice